Tal vez Porque nuestros encuentros se ven tan contadas Quizá Porque todos los besos de ti son robados Tal vez Te quisiera comer Y saciarme de ti pues no sé hasta cuándo Te vuelva a tener Tal vez Porque no decidiste quedarte conmigo Quizá Tengo que reseñarme a escaparme contigo No sé Si la próxima vez Me apresiono de ti Y te fundes en mí Y no te vas de mí Pues voy a procurar Que mis caricias se deslicen Hasta el fondo de tu alma Que toda la humedad De cada beso que nos damos Es el suspiro que nos lleve al infinito Tal vez nuestra estrella Te llegue a convencer Que amores como este No se deben de perder Tal vez o quizás Quizás o tal vez Tal vez ¿Por qué no decidiste quedarte conmigo? Quizá Tengo que reseñarme a escaparme contigo No sé No sé Si la próxima vez Me apresiono de ti Y te fundes en mí Y no te vas de mí Pues voy a procurar Que mis caricias se deslicen Hasta el fondo de tu alma Que toda la humedad De cada beso que nos damos Es el suspiro que nos lleve al infinito Tal vez nuestra estrella Te llegue a convencer Que amores como este No se deben de perder Tal vez o quizás Quizás o tal vez 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 Gracias por ver el video.